Piden la ayuda de las autoridades y son ignorados. Vecinos de los fraccionamientos Valle Dorado, Rincón del Cielo y colonias aledañas. Se reunieron el domingo 11 de junio, en el lugar donde se lleva a cabo el ecocidio, preocupados por la indiferencia de las autoridades por no detener el evidente daño ecológico que están realizando en dicho lago. Los vecinos alzan la voz para pedir a las autoridades detengan los trabajos de construcción y parar la devastación que están haciendo. Pero les pedimos que esto se sepa, porque no es posible que la naturaleza esté sufriendo por la sobrepoblación, todo lo que se está pretendiendo hacer. Este lago, sobre todo, si se rellena y se hace el edificio que se pretende hacer, nos obstruye el paso de las aguas de lluvia. Ya hemos sido víctimas de inundaciones aquí en Valle Dorado y si esto se sigue permitiendo, nos va a afectar completamente, porque el lago es parte de este ecosistema y parte de ese fluir también de las aguas. Llegamos varios vecinos con una hoja de petitoria sobre el caso al ayuntamiento. Fuimos a solicitar que se nos apoye, no fuimos atendidos. Llegamos a las 9 de la mañana porque supuestamente a partir de las 10 la presidenta municipal empezaba a atender y pues estuvimos casi hasta las 2 de la tarde, no se nos recibió. La persona que está representando supuestamente como delegado, nada más estuvo en calidad de bulto porque realmente no ayuda, no intercede por nadie y simplemente la indiferencia que está predominando por parte de las autoridades. Yo lo que me pregunto es, ¿hasta cuándo vamos a tener que seguir destruyendo nuestro planeta, dañando nuestro ecosistema y nuestras casas? ¿Qué podemos hacer? Por favor, ayúdenos. Necesitamos la ayuda, no la indiferencia. No se nos está escuchando. Y vuelvo a decir, por favor, necesitamos ayuda. Yo no me voy a callar la boca. Yo no me voy a quedar quieta hasta ver que las cosas se solucionen. Vamos a seguir insistiendo con los vecinos y vamos a recaudar firmas y vamos a hacerlas llegar tanto a la presidencia municipal como a las autoridades. Y así sea que yo me tenga que ir a la Ciudad de México a plantarme afuera y hablar con López Obrador, lo voy a hacer. Ayudemos a detener este ecocidio y compartamos la información para que más gente se entere. Este es un reportaje especial de Badeva Media.